¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Fórmula... ¡Hey ratón! No te vayas por ese camino, este es Portemilla Podcast, yo soy Ricardo Guzmán, él es Arturo Ríos y comenzamos. Gracias caballeros, bienvenidos al podcast número 37, espero que ya esté usted carburando nuevamente porque tuvimos este fin de semana largo y asumo que a usted le gusta descansar después de días tan complicados que hemos tenido en general en este país, en la economía mexicana y espero que conserve empleo y conserve salud y agradezco como siempre a los patrocinadores, a Borlexost y a Refaccionaria Pimsa por apoyar a su servidor, los proyectos que hacemos y demás y le comento que esta semana vamos a tener ahora sí la rifa de los premios de la rabadilla de oro perdón, hubieron ahí algunos atrasos, pero no crea que soy yo político y me estoy haciendo güey, sí me hice güey un poco porque no habían llegado pero esta semana los vamos a entregar, bueno, vamos a hacer la dinámica y ya los estaremos entregando así que bueno, saludo aparte a mi amigo y compañero Sasa, a no, rararratón, perdón, es que la sabandija no se traba el ratón exactamente, admin amigos como están, feliz martes, oye te veo muy gallo con ese portachelas del señor Durán a mi amigo Alfredo Durán que es un tipazo, nos regaló uno a Gabriela y uno a mí, el caguamón ¿Estás preparándote para algún evento en particular? aparte, se tomó muy en serio el tema del borrachotón borrachotón, borrachotón, borrachotón o sea, ayer que estaba platicando con él, me dice, güey, échame a quien quieras así tal cual, anda fiera el señor Durán porque aparte ya empezaron las reglas, dijo, bueno, primer regla, el que vomite pierde segunda regla, el que se duerma pierde, y tercera regla, no se valen ayudas ¿y qué va a perder el que se duerma? porque... acuérdate que a cuerpo dormido, culo perdido ¿no? con lo que eso signifique este, ya estamos viendo lo de una, la renta de una casa y demás pues yo le llevo acá mis gallos al tío Lalo, al Miguelón y demás pero he de reconocer que Alfredo Durán hizo un hueso muy duro de roer ¿Le te iba a caer? ¿Le te iba a caer? no, te sé decir para ir preparado con las esposas no te sé decir, ratón, no quiero ser grosero, pero ¿y a ti quién te invitó? no, no, yo nada más estoy diciendo no, yo porque voy a tener ahí drones, drones espías ay, ratón, cómprate truz que por cierto, Leti, tienes que bajarle dos rayitas a tu desmadre ya estamos tomando acción con Leti hay que disciplinarla Leti se nos está saliendo del huacal pero, este... por cierto, ya sacó su perfil de figura pública te digo que hay que controlarla porque de repente se le va a subir se va a subir a un tabique en una de esas, en una de esas ratón la vemos como candidata a la presidencia Doña Leti Ríos trae mucho apoyo popular pues sí, desde todos somos Leti ahí empezó el relajo y bueno, pues con el borrachotón pues si quieres ir ratón a ver si no pierdes en la tercera chela Híjole, te soy sincero, hace mucho que no me pongo una... y la verdad no creo poder aguantar al nivel de esos muchachos y al nivel de... que yo creo que está Alfredo creo que... No, bueno, sí o sea, sí creo yo que va a ser un buen round entre Miguelón y Alfredo Sí, sí creo El tío Lalo, no El tío Lalo... El tío Lalo... Es que el tío Lalo es fam... es este... ¿Cómo se llama? Amante del vacacho Entonces... Si le ponen pura chela no sé... Hasta dónde llegue, ¿no? No sé qué suceda Pero bueno, ya... Y igual se quedará dormido ahí en el baño así, haciendo como que tierrita Ese es un chiste local Qué bueno Un saludo también al tío Lalo Y pues ya le estaremos trayendo imágenes de él borrachotón Sí ¿No? Lo van a... Yo voy a ir a documentar porque usted sabe que a mí el alcohol... O sea, no soy el más borracho ni mucho menos Y tampoco me enorgullece de decir que soy fanático del alcohol Pero... Este... Pero sí de ver borrachos haciendo tonterías Pero... Sí me divierte ver a los demás estupidizarse Y de ahí hacer tonterías ¿No? Aunque... Bueno, hágalo con responsabilidad Y... Si toma, no maneje Correcto Y si maneja mientras toma Pues tome ¿No? Así que... Habiendo... Habiendo dicho esto ¿Qué tenemos para hoy, ratón? Oye, tenemos... Eh... Pues... Se abre la primera agencia exclusiva para Jeep en México Es colecto Está interesante Eh... Tenemos este... Este auto que estuvieron Pide y pide Chevy Joy 2022 Un producto especial diría yo Engañoso el nombre Sí ¿No? Bastante engañoso Luego, este... Vamos a hablar de La nueva y fabulosa pista del señor Jalil ¿Qué anda? Ten cuidado con cómo lo mencionas Porque ayer... Güey... Güey, vi en Facebook Que están ampliando Pegaso A ver... Por eso lo mencionas, sí Ni porque están viendo las imágenes Pinche gente chismosa O sea, neta Por eso ya no confío en lo que alguien me dice Hasta que no veo pruebas Porque... Güey, vi en Facebook Cabrón Yo vi todas las fotos primero que nadie Y yo en ninguna perra foto No hay ampliación Vi una ampliación O sea... Pero la gente ahí ya No, no sé si viste en los comentarios Un güey Oigan, ¿y no tienen problemas con los vecinos? Te vale madres, cabrón Pinche gente chismosa Si el vecino no se quejando que tengas ahí Aparte, Pegaso llegó primero Sí O sea... Tiene derecho Pero... No, neta que la gente A veces digo yo madres O sea... Creo que son más de 30 millones, eh Creo Sí Porque... Me topo seguido mucha gente Malita, ¿no? Pero bueno Oye, y también vamos a hablar de... Este... Fraudeme la nave que destapaste el viernes Calientito Colecto Colecto Chisme calientito Colecto, ratón Pero bueno Oye, y también ahí en la semana Me estuvieron pidiendo Señores No lo voy a hacer No lo voy a hacer Los 1500 seguidores del ratón Le escribieron 1499 Ay, no, eh, güey Este... No, ya voy para 1900 ya Ah, no Disculpa Te escribieron entonces 1899 Ratón Disculpame Estamos creciendo a pasos agilatados Por menospreciarte Eh... Que haga yo un video sobre defensa personal No lo voy a hacer Primero Porque no tengo la condición física Como están viendo mi... La gente que está viendo el video Mi tonelaje ahorita no No me lo permitiría Segundo No tengo la elasticidad ¿Cuánto pides al ratón? 92 ¿Y mides? Un 80 Ok, estás 12 arriba Estoy 12 arriba Y ya por mi edad Ya cuesta trabajo Bajar el peso No, y sabes que Que me decía el médico Que también cuesta trabajo Eh... Mantener la masa muscular Entonces que Ahora hay que hacer trabajo Para que la masa muscular No... No te empiezas a chupar Como viejito, ¿no? Como cierta... Ay, güey Quisieras chuparte como viejito, güey Si la panza de yegua cargada ¿Qué pedo? No, por eso Es... Eh... Hay que quitar la... La panza de yegua Ajá Y suplirla por... Por músculo Por más músculo, pues Pero Más músculo Este... Pero bueno El hombre músculo, eh Tengo musculatura O sea, a lo mejor es muy pequeña Pero sí tengo mi más O sea, a ratón No nos interesa Tus pequeñeces, güey Estás hablando de temas De otro tipo de músculos Bueno, pero este No lo voy a hacer Eh... Ya por ahí Salieron varios videos de Explicando a Alfredo Dame de todo lo que pasa Y eso Subí yo algunos videos A mi... A mi... Facebook Y... Me di cuenta de algo Los paleros ¿Qué eres pariente de Adame? No, los paleros que lleva A... Porque son paleros No son maestros De taekwondo Que lleva a los programas Este... No saben ni siquiera Amarrarse Una cinta de karate De taekwondo O sea, la cinta les llega Abajo de las rodillas Está mal amarrada Esa cinta Y no traen los... Cuando tú ya eres Un maestro De que tiene Un dan Cinta negra Primer dan O segundo dan ¿Qué significa eso del dan? Es como el... ¿No es dan O nino? No No, es tu nivel O sea, haz de cuenta Llegas a cinta roja Pasas a cinta negra ¿Cuántas cintas hay? Este... Son cinta blanca Cinta amarilla Ok Cinta verde Cinta azul Cinta roja Cinta negra Y de ahí te vas A los dan Que hay Nueve danes A los cuales puedes Este... Nueve O sea, ya que eres cinta negra De ahí todavía hay nueve niveles Nueve niveles Y de hecho Para llegar a algún A los últimos dan Dan Tienes que presentar una tesis O sea, no es así De que enchilame esto O sea, es... ¿Tú a dónde llegaste ratón? No, es cinta negra Ni siquiera llegar el primer dan O sea, cinta negra ¿Qué te faltaba? No, es que... ¿Dar a luz? No, ya de... Del... Ya el primer dan Ya este... Ya es... Tiempo O sea, debes... Pues güey, tiempo en la tierra Lleva, güey Debe transcurrir un tiempo Entrenando Y presentando tus exámenes Y no son baratos Hay un décimo dan Pero entonces es taekwondo eso Perdón, soy completamente Ignorante del tema Este... Es taekwondo ¿Qué diferencia hay entre el taekwondo Y el karate? Eh... Mucha, güey La diferencia es Sobre todo El karate se valen los golpes Este... A la cara Se valen las barridas ¿Barridas? Sí Así cuando tiras a un... Haz de cuenta que le pegas por la parte de atrás de las piernas al oponente Y lo... Lo tiras Eso se le llama barrer Y la técnica, güey El taekwondo Haz de cuenta que cuando tiras una patada Con la cadera lo que haces es que La ti... El... La técnica es que Tu pierna sea como un látigo O sea que con la cadera jales Y te dé el efecto del látigo Para que sea la patada muy potente Y en el karate Es este... Es potencia Sin... Sin hacer tanto el latigueo Es... Es... De hecho se supone que este güey Adame Estudió karate Taekwondo Es... Kraf Maga Kraf Maga Que es el de los... Este... Israelita Israelís No quiero... No quiero este... Aguante que hay gente que nos escuche desde allá ¿Ratón? Si dices alguna mamada Voy a tener en mi teléfono El otro día en la madrugada La corrección No, de hecho... De hecho Roberto Debe saber Pero si es el arte... El arte marcial que ocupan las fuerzas especiales de allá Y que aquí en México se popularizó Y aparte Él dice que es este... De artes marciales mixtas Oye ratón Y de tu arte a mi arte ¿Qué prefieres? No... Mi arte Obviamente no Pero también te digo O sea los videos Hay unos videos donde se ve que está pateando Alfredo no tiene condición Tiene lo básico Yo no creo que sea cuarto Dan Como él dice O sea tiene cuatro niveles arriba de ti Sí Es cuarto Dan Ah y te decía con respecto a los niveles Hay un décimo Dan Que ese décimo es... A la gente que se lo han dado Es post-mortem Y es por cosas que haya hecho Con respecto al taekwondo A quien yo creo que se lo... O sea muerto sigues dando patadas Este no Pero es que hayas hecho algo muy especial A quien creo que se lo van a dar En algún momento Es a Daiwan Moon Daiwan Moon es el que trae el taekwondo Hacia México De hecho Nosotros cuando entrenábamos Llegó un güey ahí a la saiki Güey no mames Yo estudié con Daiwan Moon Y tengo aquí el... ¿Taiwan Moon? Daiwan Moon Ah Daiwan Moon Daiwan Moon Este... Y ahora tengo todo el consimiente Y la fregada Güey ¿Y de dónde era El Daiwan Moon? Es coreano Ok ¿Norte o sur? No sé güey No sé de qué parte de Corea Tiene 79... 79 años actualmente Pero entonces si ya es post-mortem Porque él está vivo No, no, no Eso es a lo que voy Él trae el taekwondo a México Y de ahí se... Oye lo trae en una maleta O en una caja O como... No sé si... No sé cómo lo trae Pero lo trae Y hace cuenta que él es como El señor Miyagi Para los karatekas Ok Es... Es el... Lo correspondiente Del Daiwan Moon O sea... Si estudiaste con él Eras así como que la... Ok La mera reata ¿No era como el maestro Roshi? ¿En Dragon Ball? No Era Dragon Ball, ¿no? Sí, era Dragon Ball Este güey dice No, vamos Estudié con Daiwan Moon Y traigo sus técnicas Güey, no mames No sabía ni respirar El pobre Pero es que por lo que me comentas Ratón Nadie sabe usar el karate Más que tú No, no, no No, es que es todo un tema De hecho, la filosofía Que trae ese güey Es de, a ver El Taekwondo Se ocupa para defensa personal No se ocupa para estar así Mamoneando De hecho Lo que hace Adame De presentarse en los programas Y con su Con su Dobok Que así se llama ¿Dobok? El Dobok ¿Dobok de Burdelos? El uniforme No, güey El uniforme de Taekwondo Está mal hecho Es la bata esa, ¿no? Sí La diferencia entre el Ese y el de karate Si te fijas El de karate ¿Cómo se llama? Karategui Karategui ¿Y traes calzones? Sí Y traes concha protectora Ok Porque luego los traes Oye, y si el Taekwondo Es nomás para que te defiendas ¿Por qué cuando te tenías que defender Decías Fue Ricardo Fue Ricardo Ah, porque no es una agresión física Ah Si te digo Si hubiera soltado Si hubiera soltado ahí un golpe Yo sí saco una No es kata La kata La kata es en karate Acá son kichos Tegos Y palgues Así se llama A ver, a ver Barajeame esa Kichos ¿Kichos? ¿Kichos? ¿Cómo se bloquea? El wey Lo que hace está mal Sabemos que son mamadas Todo lo que sale Venga la alegría Yo y demás Porque aparte El wey Dice No, es que lo paralicé Con un golpe de codo De taekwondo Eso en el taekwondo Está prohibido En el taekwondo En el karate Todos vimos como la niña Les aplicó el sacacaca Y ya se estaba muriendo Este wey Pero en taekwondo Los codazos están prohibidos Pues por eso Otro ratón Profesionaliza la enseñanza Del taekwondo No necesitar Sabes que Ahorita yo creo que no puedo ¿Qué? No me puedo poner Un dobok Pues uno XXL Acá que salgas Todo cholo Tus fans lo piden No, no por eso wey Es que no tengo la condición Hablo por tus fans ratón No, déjame ver Pero este Si les puedo enseñar Cómo dar un golpe wey Porque Desde cómo cerrar el puño Porque si no Te puedes tronar los Tanto así Tan potente andas ratón No, no potente Es que no es Ni siquiera que seas potente Sino que ¿Tanto latigueas ratón? ¿O tiene tanto Que ni siquiera cierras un puño Para hacerte una De atrítico Pero bueno Ese fue el comentario De De taekwondo Perdón Si es un podcast de coches Pero no ya sabe No ya sabe Pero la gente Este creo que Creo que estaba feliz cuando O está feliz cuando tocamos Tú síguelo tocando La gente es feliz Pero bueno Vamos a ver Qué temas vamos a tocar Ya del mundo automotriz Este Bueno ya Ya dimos los temas Vamos a empezar Con esto Pero bueno Sí Es que me emocioné Con lo del El taekwondo Creo yo que Puede ser tu camino Ratón Que el taekwondo Claro Se te iluminan los ojos Cada que hablas de eso Sí Pero ahorita no Sí me vería como un osito De circo ahorita Bueno Mi hijo Si los doctores Sí me son graciosos Bailando fuera de una Farmacia Y deja cobrar Pero bueno A ver ¿Con qué empezamos? Es un buen Es una buena lana En aquel entonces ¿Qué? Por cada examen Nos cobraban De cinta blanca A cinta azul A nosotros Nos cobraban 700 pesos Y éramos 100 No Pues 100 Y de cinta Pero 100 Pues que era Boden el reclusor No Es que Era Era Los que Representábamos A la salle En aquel entonces Bueno Pero había los que Estábamos en la selección Y estaban los Los otros Mamoneando el ratón No Y espérate Y de cinta El examen de cinta roja Y el negra Nos lo cobran 1500 cada uno Bueno 150 mil varitos Por ver Por evaluarte Por evaluarte Pero bueno Pero mira Pues vamos a hablar De La apertura De la primera agencia Exclusiva para Jeep Aquí en México Es colecto Si usted Ha ido a comprar Algún Jeep Lo felicito Porque tiene Tiene varo Depende Depende que Jeep sea Bueno si No porque Uno de los de entrada Por lo general Tienes que irte A una agencia Donde te venden Fiat Donde te venden Dodge Al menos Al menos hay Dodge Lo que queda Chrysler Entonces ahorita Ya va a haber Una agencia Para que tu vayas Exclusivamente A tus productos Jeep Está situado En el paradisíaco Monterrey No San Pedro Garza García Nuevo León Bueno si No No es lo mismo Ratón Disculpame Bueno si Tienes razón No estamos grabando En Ciudad de México Hay niveles Si tienes razón Hay niveles Hay niveles No 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 Porque no es preciar Monterrey Pero San Pedro Garza García Creo que es el Es el municipio más rico Número uno en México Y creo que a nivel Latinoamérica Es el tercero o el cuarto Si Entonces al César Lo que es del César Muy bien Tienes razón De San Pedro Garza García Y Ves ni porque leíste tu boletín No Cuentan con 1024 metros cuadrados Con un taller de servicio Integrado en el mismo complejo O sea Es bastante amplio 1024 metros Para una agencia Exclusiva de Jeep Ratón Aquí hay 400 metros Multiplícalo por 3 No por 3 Por 2.5 Es que eres muy exacto Vas a encontrar toda la gama Vas a poder comprar Tu Jeep Compass Tu Gran Cherokee Renegade Y Wrangler También va a albergar El Corner Wagoneer Un espacio exclusivo Para presentarte El totalmente Nuevo Wagoneer Y Gran Wagoneer Algo Pues que lo están manejando Como de En Jeep Como que De lujo ¿No? Está situado En Mirador Automotriz Bueno Mirador Automotriz Se llama La La agencia En Avenida Lázaro Cárdenas Número 2221 Poniente Sector Oriente Del Valle Código Postal 66269 En San Pedro Garza García Nuevo León Pues Interesante Que Que lo hayan lanzado Allá en Monterrey Bueno En Nuevo León Ya no Aquí vamos de nuevo En Nuevo León En Nuevo León Porque Pues si es un Es un lugar Donde hay mucho Billete Rondando Yo hubiera pensado Que lo Habrían Lanzado Primero Aquí en Ciudad de México Mira Digo Obviamente Ellos Sus razones Tendrán Es Creo yo Que es un Punto Es un punto Positivo Sin duda alguna Que tengan Una Una agencia Exclusiva Para Para vehículos Jeep Tomando en cuenta Esos clientes De perfil Alto Que a lo mejor Güey Quieres un Jeep Güey No tienes por qué Ver un Fiat Uno Que como dices Dependiendo que No tienes por qué Tropezar Que modelo de Jeep A lo mejor no es tan alto De hecho por ahí Alguien comentaba Dice ojalá en esa pinche tienda Logren vender un Jeep Compass Uno de estos No porque la neta ¿Cómo se llama el otro El más chiquito Siempre se me ve el nombre Uno es Renegade Y el otro No Renegade es el grandote ¿No? No es que también Los dos están chiquitos Es el Renegade Y el Compass Ah entonces Siempre me confundo Renegade ¿Cómo se llama la pick-up? Siempre se me va Estoy bien estúpido Gladiator Gladiator Siempre No sé por qué confundo Al Renegado Con el Gladiador No sé por qué Disculpenme Soy estúpido No O sea A ver si pueden vender Un Renegado ¿No? Que de Renegado Bueno Entonces O sea En los últimos años Hay que mencionarlo Bueno Es un comentario Obviamente a título personal Jeep En los temas De Sus vehículos Estrella Como es el Wrangler Como es el Rubicon Creo yo que Les han quitado Lo Lo maleducados Y les han dejado Lo salvaje Por definirlo De alguna manera ¿A qué es a lo que voy? Tú manejas un Jeep Y Ya no sientes que te matas Como antaño O sea Puedes traer un Jeep A 150 A 160 Que no es lo más recomendable No están hechos para eso Pero no siente O sea No sientes que vas brincando No sientes que te cambias de carril No O sea La verdad es que están Están ya muy Muy como te crees Civilizados Muy civilizados Exactamente Porque antes Te trepabas un Jeep Y acabas con la espalda destrozada Y La espalda baja Rebotaban mucho Y bla 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 Hoy en día creo yo que Tú trajiste Un ¿Qué te pareció? Un Rubicon Güey Traje No he manejado yo el de dos puertas Pero de cuatro puertas Manejé el V6 Pentestart Manejé el 2.0 con el tostador Gladiator Y manejé el Gladiator Y la neta La neta La neta Mira El único Lo único que sí estaba Medio 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 Gachito Por cómo rebotaba En no sé qué bronca traía Y eso lo reporté en su momento Fue el último gladiador Moparizado Esa madre sí rebotaba Machín Pero quién sabe Qué le habían hecho Pero el primer gladiador Que manejé Posiblemente la suspensión Algo le movieron Alguien le rompió Su madre No sé Pero rebotaba culero De hecho me acuerdo Que cuando tuve que ir A Guadalajara Tenía ese Y en ese entonces Nos habían prestado También un BMW Un serie 3 Que pacho Pues veme No O sea yo dije Mira en el otro A lo mejor voy más cómodo En el otro Pues puedes pasar Por encima de quien sea Pero como tenía que regresar Temprano Dije no En el otro No pudiera más de 130 140 Porque ese sí se movía feo Pero reitero No era No estaba original Me terminé llevando El BMW Con placas demo Y de regreso Me detuvieron No A lo que voy es que O sea son coches que Yo al menos Para el tema de Jeep Como tal El producto directamente No lo veo como Un producto premium Lo veo dirigido A gente que tiene dinero Sí Sin duda alguna Es un producto Para la aventura Pero para alguien Que tiene billete Para Para meterse Ahí al Al cerro Es un jugueto Porque moparizarlo Te sale en un billete Es un juguetote Y por otro lado Tienen también Un producto Que Tiene ya rato Que Si es como de No lo más exclusivo Ni mucho menos Pero si es como De las clases altas Del político Del ejecutivo Que es Cherokee Que es gran Cherokee Que aparte Hay incluso versiones Blindadas de fábrica Y la verdad es que Creo yo que son Tanquecitos Planetas que chido Y actualmente Pues ya tenemos El gran guagonir Y el guagonir No Que ya veremos En México Cómo es que los tratan Jeep ya se dio cuenta Que el tema De estilo de vida El tema De la exclusividad El tema De la personalización Deja Y no lo digo Como algo negativo Es un negocio Y pues Mientras más rentable Lo puedas hacer Que mejor No Y a ese Público Que tiene más lana Ese público Que tiene con queso Las quesadillas Pues no le gusta O sea Le gusta sentirse Exclusivo Distinto Diferente Es un poquito Elitista Con justa razón Entonces Tengo para pagar Tengo para pagar Mi whisky con hielo O sea No tengo por qué Llegar y tropezarme Con un pinche Fiat Palio En la agencia Así tal cual Y muchas veces Esto es nada más El tema de tropezarte Con el fía Tropezarte con el Con el Bueno ya no hay vision Y demás Pero tropezarte Con todos esos Posillos Con un neoncito Es también A lo mejor La información De lo que Lo que te brinda El vendedor La atención Obviamente El que te vende Un neón El tipo de cliente Que vas a tener Cuando vas a vender Una gran guagonir Pues no No es el mismo cliente No lo tienes que No lo debes Atender De la misma forma Y pues la información Es muy distinta En uno Probablemente Lo que estés buscando Sea clavarle El seguro más caro Y el financiamiento Más barato Y en el otro Pues a lo mejor Lo que quieres Cierta exclusividad Cierta atención Personalizada Bla 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 Entonces Que bueno Que abran Este tipo De concesionarios Ya también lo hemos visto Por ejemplo Con Cupra No su Cupra Garage No que bueno Obviamente Los precios Que usted ahí va a encontrar Pues no es el precio De Amazon No En accesorios y demás Pero quien tenga Para pagarlo Y demás Pues que chido Cuando vi la nota De este concesionario Dije Chale Y Alfa Romeo Tan ¿Dónde me lo dejan? Tan solo No tan triste Pero bueno No sé si vaya a tener Este lugar Con asadores Para que vayan Para que vayan a hacer Su carnita asada No sé No sé Si ese público Directamente Quisiera Quisiera ir Quisiera ir A una agencia A hacer carne asada No lo sé Rafa Allá está muy arraigada La cultura Pero Pero quien tiene ese tipo O sea quien tiene lana Quiere hacer la carne asada En su jardín De no sé cuántos metros No ir a una agencia O sea si esas nos vamos Güey que se vengan Al Chaifa Que dijeron que iba a tener Una zona Para que la familia conviva No ya Si sale sin carter Y demás Ya es asunto No es asunto aparte No porque un aeropuerto Pues no es un parque de diversiones Aunque algunos lo quieran ver así No así que bueno Nunca te llevaron tus papás Ahí al aeropuerto A ver como despegaban Y aterrizaban Sí En antaño Cuando no te corrían Del estacionamiento Este Y te acuerdas que había Vendedores de chicharrones Y todo No bueno Mira No sé No sé en qué parte Estuviesen los vendedores Y demás Pero nosotros nos llevamos Hasta la parte de arriba Del estacionamiento De la terminal 1 Yo me iba del otro lado Sobre Donde está la salida Del metro Hay unas Es más Hicieron como unas graditas Para que ahí te sentaras Y Sí Sí No pero a nosotros Nos llevaron Es que tú ibas al VIP No nos metimos en el coche Y sí Sí recuerdo De hecho Me acuerdo que alguna vez Hace 10 años Tenía yo un buen de tiempo libre Tenía que ir a la A la central de abastos Pero tenía que ver a alguien En el aeropuerto Y dije me voy a ir a ver coches Hasta que me corrieran Aviones Perdón Aviones Y también coches Porque luego hay buenos coches Ahí estacionados Pero si tienes razón Eran aviones Hoy en día ya no te dejan No Ya en las cámaras Ahí te detectan Y luego te mandan Al camioncito ¿Por qué? No lo sé Pero ya no te dejan Estar ahí en el estacionamiento A lo mejor agarraron Alguna parejilla Allá arriba Echando paseando ¿Qué tiene? Pues que les valga madre ¿No? Pues sí Digo a final de cuentas Además por ¿Qué? Por Los justos pagan por pecadores ¿No? O sea Gente que no tiene pareja Como tú comprenderás Podría haber aviones Sin que los corran Sí ¿No? Exactamente ¿O ya te encontraron Haciendo una manopla No, no, no Menos mal Continuamos Pero bueno Oye Vamos a hablar de De este vehículo En especial que estuvo Estuvo la gente En uno de tus en vivos Este Mencionando Intensos Intensos Oye ¿Qué pasó con este Chevy Joy? Este Pues vamos a hablar del Chevrolet Joy 2022 Que es un auto Que trae motor 1.4 litros De 8 válvulas De 97 caballos de vapor Y 126 newton metro Con una caja manual De 5 velocidades Equipamiento de seguridad ABS EBD ESP Alerta sonora Para el cinturón De seguridad Del conductor Y acompañante Eso presume Eso presume Anclaje Anclaje Isofix Con top Tether No sé qué ¿Con qué? Top Tether No sé qué signifique Top Tether Ajá Sí Tether O Tether No sé T-E-T-H-E-R Top Tether Tether Si se quiere Sonar muy Muy inglés Pero bueno Cinturones Delanteros Y terceros De 3 puntos Y doble Airbag Frontal Solamente Dos bolsas de aire A ver Dices Es un dispositivo De seguridad Que tiene los sistemas De retención infantil Basados en Isofix Y que supone El tercer punto De contacto Que asegura La parte superior De la silla Al De auto Al vehículo E impide Que este se inclina Hacia adelante En caso de colisión Aunque es como Que te jalan del cuello ¿No? Para que no Para que no des el latigazo Supongo ¿No? Pues sí Para que no te vas Para el frente Nunca lo había escuchado Siempre se aprende algo nuevo Y se ve que estudias tus temas Rato Y lo preparas Es que lo estoy buscando Sabes que La bronca de esto Es que este vehículo Solamente se está vendiendo En Sudamérica ¿Es un Onix De primera generación? Es un Onix De primera generación De hecho en Brasil Ya se dejó De fabricar Ahorita Esta versión Entra al mercado argentino Al colombiano también ¿Y dónde lo hacen? Se está fabricando En Brasil Yo supongo Que ahorita Lo van a fabricar En Argentina Y ahí te va el precio El precio es de 48 millones 490 mil Pesos colombianos Que son 257 mil Pesos mexicanos Un peso colombiano Equivale a 0.0053 Pesos mexicanos Bueno Ni te rías Porque aquí les quitamos Los ceros Si no estaríamos igual Si güey No 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 te rías 257 mil Pesitos Es lo que Lo que vale ¿Cuántas bolsas de aire? Dos Nada más Eso lo piensan Traer a México Este ¿Te acuerdas Que el podcast pasado Hablamos de que Chevrolet Ya en Estados Unidos Ya dijo Ya por los Autos de Entrada Yo ya no voy a apostar Para el tercer mundo O sea México Pues posiblemente Sea una opción Es que Es que después de eso Que ya no tienes nada Onix No por eso Pues que güey Digo ahorita No sé ya en cuanto Este Onix Ayer que estaba En la semana pasada Que estamos en un enlace En vivo Ajá No sé si viste El compita que dijo Que trabaja para Para la agencia Que lleva las páginas De Nissan Y decía que estaban Cambiando los precios Porque el Versa De entrada El más barato Ya vale 290 mil pesos Sí Entonces Onix Andaba más o menos Sobre lo mismo Quisiera pensar Que Onix Andaba sobre 2.75 2.80 2.90 Ahí te digo Cuánto vale Pero pues no compares Un 1.4 Güey Es 1.4 Que es motor De Spark NG Sí Qué triste Y en las fotos Se ve como muy chinón No sé en las fotos No sé Desde 294 mil 400 pesos Al Onix Madre mía O sea No pues sí Ya hay una buena Ya hay una buena división 254 mil 294 No pero el otro O sea Olin Olin nació en plena pandemia Llevamos dos años de pandemia 257 mil Llevamos dos años de pandemia Llevamos por el tercero Sí No pero que empezó Por ahí del 2020 Inicios del 2020 Porque realmente es COVID-19 Pero empezó en México El pedo fue por ahí De marzo A ver del 2020 O sea el 21 al 22 Van a ser dos años Y el coche subió Cuarenta y tantos mil pesos Sí Madre Es que todos No sí Mande muchos consuelos De tontos Pero madre mía Bueno Pero bueno Este Este Te digo que en las fotografías Se ve como muy chinito No sé Del frente lo veo así como Como Virtus Es que no sé a mí Virtus Y este Con todo respeto Pero Se me figura como que Tienen retraso mental Así Así se me figura el frente Se me viene así como Ahora Hay versiones hatch Y hay versión sedan No Bueno Qué alegría Eso salgo a la tarde Pero te digo Es algo que no tiene Tecnología O sea no tiene mucha tecnología Y esto No y aparte por 250 mil ¿Qué esperas? ¿Que te traigan un coche de autonomía Ni en nivel 4? No No Pero Están trayendo pocillos Pero lo que están presumiendo En seguridad y eso No Así no es ridículo Pero Güey De los creadores de Mejor a 125 Quitamos la chapa de la cajuela En la veo Ahora Si mucha gente dice que O sea Yo vi muchos comentarios Que decían que Esto va a llegar a México Yo lo dudo eh No pues ya lo dijo Un par de vendedores Güey Es que Chevrolet ya no tiene vehículos De entrada No es que ya no hay Nada Que le va a sacar Todo el mercado A los chinos Que no vienen disfrazados A los ingleses Entre comillas O sea Que va a vender Chevrolet No Si el 50% De sus ventas Era Aveo Y Bitnotchback Y es que aparte ahorita Con Changán y Chirey Por eso Que van a llegar Igual con productos Si van a llegar Con unos productos Así feones Baratos Entre comillas Que Si tienes razón Van a tratar de adueñarse Del mercado De De entrada Pero en el Inter Pues O sea Mira Ante Por un lado Tenemos la globalización Y la inflación Brutal A nivel mundial Y por el otro lado Nosotros estamos anclados A un salario mínimo Y a un nivel de vida Aquí en México No hay este No No es Bueno Si hay inflación Pero lo que Que dijeron Que no Que era técnico La Ay La semana pasada El Secretario de Hacienda Salió a decir Que no Estábamos en Recesión técnica Que no estamos En recesión técnica Cuando estamos En recesión Técnica Es que una cosa es la recesión Y otra cosa es la recesión técnica La recesión técnica Es cuando llevas dos trimestres A la baja Y una recesión Pues es cuando Estás valiendo madres De todas Pero Pero nosotros Estamos en recesión técnica Bueno Pero a lo que A lo que voy es Por un lado Las cosas siguen Sube y sube Y sube y sube Y nosotros aquí Peleándonos por la reforma eléctrica Que no sé Por ejemplo Este Ken Salazar No ¿Cómo sabes? Ken Salazar Ken Salazar ¿Por qué salió a decir Que sí a huevo? Pero bueno No entiendo No A lo que voy es ¿Cómo? O sea Las armadoras No van a hacer Que la gente gane más En general No me refiero a sus empleos En general ¿Qué haces? Pues traes productos Basura Güey Pues hay algo que pueda Pagar el pueblo El pueblo El pueblo El pueblo donde vives Tu ratón El pueblo La gente O sea la gente en general ¿No? Entonces Sí Es complicado O sea Traer un vehículo De dos bolsas de aire Motor 1.4 Aspiración natural Y que presumas Que trae alerta auditiva Porque no traes El cinturón No mames O sea Güey No estamos avanzando Y que le pongas Chevy Joy Para que la gente Se vaya con ese Gancho O sea ¿Cómo se llama En otros países? No si se llama Chevrolet No se llama Joy Nada más Joy Ajá Y acá es Chevrolet Joy No No sé Triste Triste No tengo más que decir Triste Pues vamos a ver Esperemos Si es que ya Te llegó por ahí El chismecito No La gente fue la que Por eso preguntaba Porque los Pero los vendedores Les decían Güey Es la renovación Del Chevy Digo Recordemos que Chevy Era un Corsa Sí Y el Chevy Que lo tuvimos aquí Hasta 2012 Y del cual yo tengo uno Güey Era un Corsa De los ochentas Sí O sea El chasis del Chevy Se desarrolló por ahí De 1984 Güey Antes de que yo naciera Güey Y aquí en el 2012 Nos lo seguían vendiendo 35 años Cuando 37 años O sea Pero bueno Pero bueno Con que no siguen Oye pues vamos a hablar De la ampliación De estos nuevos carriles Que está Este Haciendo el señor Jalil Allí en Pegaso No vamos a hablar De la repavimentada Que le está dando El señor Jalil A la pista de Pegaso Por ahí Por ahí se filtraron Algunas fotografías No No se filtraron Me las mandaron Me dijeron Oye quieres que las publique Me dijeron Es un honor Por ahí otro Otro influencer Ahí este Subió las fotografías Y miren Miren como está quedando La pista de Pegaso Este Mi amigo El pirañita Ah ok Saludos Saludos Por ahí estuvo Subiendo fotografías Y ya sabes Así como que Haciendo mucho escándalo Que bueno Que bueno No no Está bien Pero el problema Es que la gente La gente Y sus comentarios De que mira Están ampliando Pegaso O sea No para nada Y lo que comentabas Hace rato Oye los vecinos No se quejarán Que les valga madre No Se le está dando Mantenimiento Este A la pista Se están haciendo Ahí algunas mejoras Y en la siguiente fecha Arrancones Pues va a ser hasta final Ese rumoro Que ya va a haber Un puesto de comida Chatarra otra vez No ratón No ratón No va a haber Quesadillas y flanes No ratón Alguien que quedó mal Y que no tiene la humildad De decir La cagué Ahí no regresa Entonces Que se sepa Que pues también Lo corrieron de ahí Por mentiroso Y demás No Pero bueno Ay que cae Que te puedo Que te puedo yo decir Bueno Que te puedo yo decir Que no sepas Pero cada quien Tiene su versión Y él dice que Es colecto Que el señor Jalil Es el culpable Es colecto Pero digo Creo que va a quedar bien Por ahí vi que la entrada También la están Este La parte La parte donde había Como tierrita Cuando Cuando entrabas Creo que ahí Están Metiéndole Si un poquito De grava Y demás Para que no Parezca ahí Este Conceama Te regal No parezca ahí Taller del Chayero Carreras Sin duda Salud ¿Para cuándo crees que ya está listo? Te digo que finales Se supone que la siguiente fecha Arrancones va a ser para finales de marzo Ok Entonces En cuanto tengamos ya Se supone que para mediados de marzo Ya está listo A mí me habían comentado Que ya traían este proyecto De reencarpetar Y hacer ahí algunas mejoras Desde hace tiempo Pero tú sabes Con estos temas de la pandemia Hay Hay empresas que Pues al final de cuentas Todo Toda empresa que no genera Tú sabes que dinero Que no genera Dinero que se acaba Correcto No Y también han sido fechas Complicadas para ellos Porque no haber eventos Públicos Privados Pues Güey La gente O sea la gente sigue cobrando ¿No? Sí Entonces Es complicado Pero qué bueno Que ya van saliendo adelante Y pues a ver A ver en la siguiente fecha No se está haciendo Una pista más grande Ni mucho menos Simplemente se le está dando Mantenimiento Y se está reencarpetando Para que Pues obviamente Se pueda correr mejor Oye El tema de gradas Todavía no Pues las gradas Van a seguir estando Ya ahí Si van a seguir siendo Este externas o no Pues algo Que No No O sea A uno como espectador Pues le va valiendo el cheto ¿No? O sea Realmente lo que importa Es que estén techadas Que tengan su sombrita Su sombrita es correcto Y que tú te la pases bien Sí Entonces Eso es lo que hay Buen lugar para ir a probar coches Y para absechar de tus arrancones Cuando hay fecha ¿No? Es colecto Pero bueno ¿Con qué nos seguimos? Oye pues con este Fabuloso Fraudame la nave Que destapaste El viernes Como es costumbre Andas ahí Este Pues Con toda esta información De estos casos Y que Pues los amigos A veces Si Si se las ven negras ¿No? Con todos Fíjate que este caso Me llama mucho la atención Porque es una persona De coches Que tiene contactos En el medio De los coches Y que Toda su vida Han sido los coches Y aún así Se la hicieron Se la hicieron ¿No? Entonces que dices Bueno Si este compita Que es una persona De coches Le aplican la de Es que no sabes manejar O sea Yo no sé Qué es lo que tiene que pasar En este país En temas de industria Para Que cambien Algunas cosas O sea No No todo No todos tienen la razón En cuanto a la clientela Sin duda alguna Sí Pero Es A mí me llama mucho la atención Esta parte De Güey Batea casi todo Y ya de ahí vemos Quien es el arma de pedo O sea Digo Yo he estado de los dos lados Del mostrador Y si Algunos Algunos clientes son Castrantes Cuando algo falla ¿No? A veces con justa razón Otras Otras veces no O sea Hay veces que Tienen que entender Que Digo Yo por ejemplo Yo no era fabricante Ni representaba Un Este ¿Cómo se llama? Una fábrica Bueno por ejemplo En el tema de Forla Me tuve ahí Uno o dos garantías Y nos respaldaron bien Y demás Pero Tienen que entender Que el distribuidor Pues muchas veces No es el responsable Directo del producto ¿No? O sea yo entiendo La parte de Güey Compras un coche nuevo Porque no quieres líos Completamente de acuerdo No Pero Si alguien Si alguien te niega Una garantía Que en este caso Es el fabricante A mi lo que Me da la atención Es que por ejemplo El distribuidor No se ponga Del lado del cliente Así de Oye pues vamos a O sea yo te pongo Todo para que tú Pelees la garantía A quien se la tengas Que pelear ¿No? Si no Más bien lo que Lo que veo Y lo Lo mencioné En el video En el video de anoche En la segunda parte Es que Parece Que es Es una asociación Delictuosa Armadora Distribuidor Distribuidor Armadora Aquí es a lo que voy Yo armadora Cuando tú haces Una marranada Distribuidor Te cubro Si Y tú distribuidor Cuando yo armadora Hago una chingadera Me cubres Me cubres Y dices Bueno ok va Te la compro Y la gente El cliente El que paga O sea al final de cuentas Por un lado yo encuentro La lógica de decir Pues mira Si no nos compras Aquí nos va a comprar allá Y si no me compras Como grupo en esta marca Me vas a comprar en la otra Y como armadora Así como tú saliste Hablando pestes De la marca A Hay gente que habló Pestes de la marca B Y termina comprando Mi marca A Entonces Pues no hay muchas opciones Es un Se me figura Como el medio Como el medio De los bancos Que es un nicho Muy cerrado Donde todos se conocen Y donde Pues vamos Vamos a hacer Nuestro Nuestro grupito Y de aquí No nos sacan Ni nada O sea Aceitamos prensa Aceitamos medios De comunicación Tenemos un chingo De lana Y pues lo demás Es lo de menos ¿No? O sea Hablaba yo con una persona Que me decía Es que ¿Por qué? ¿Por qué no les gusta Cuando se llegan A resolver los casos? ¿Por qué no les gusta Mencionar ¿Cómo se resolvió? Dice a mí Él por ejemplo Él está encargado De un área De responsabilidad Penal En una empresa Grande Y dice Un día que hablaba Con él Me dice Es que no me explicó O sea Cómo las marcas Dejan que crezca Tanto algo Cuando un arreglo De la cantidad Que sea Lo puedes parar De inmediato O sea Es nada para ellos ¿No? Y le digo Es que tú lo ves Desde el lado De hacer las cosas bien Desde el lado De Oye No vean al Ricardo Como un OJT Que le pega a las marcas Vean al Ricardo Como alguien Que le está diciendo Aquí Estás fallando Corrígelo Lo puedes Lo puedes hacer mejor En la próxima ¿No? Porque todos nos equivocamos Le digo Ellos no lo ven así Ellos lo ven como de Güey Este nos está Alebrestando a la gente El güey que me está exhibiendo Me está exhibiendo Y A los 10 20 mil 2 mil 5 mil personas Que traigo Con problemas similares Pues hasta crees Que les voy a pagar Sí No O sea El otro De una persona En un caso Decían Es que No queremos que se sepa Porque después Todo el mundo Me va a venir a pedir lo mismo Ah chinga O sea Estás actuando Deliberadamente mal Sí Ahora no quieres Arreglalo Arregla ese tema ¿No? El El Mira En este caso en particular Que le niegan La respuesta por escrito Yo Yo les voy a comentar Un caso Y muchos lo conocen El tema De cuando tuvimos La bronca Con el Con el El don Del Jetta clásico Que le habían instalado Mal un estéreo Ok Que acabó en Profeco Y ni siquiera Acabó en audiencia Porque pues yo Llegué con todo Documentado Y le dije al de Profeco El caso está así Ahí están las fotos Ahí está bla 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 O sea Llegó un punto Donde el de Profeco Volteó Con el güey este Y le dijo Que peleas Esto no fue lo que usted Me comentó El señor está muy bien Documentado Usted le tiene que reclamar Al primero que le instaló No a él O sea No abrió ni Nada güey Nada O sea Y el tipo Se quedó así callado Y digo Porque en el cuento Caperucita El lobo siempre es el malo No El tipo se quedó callado Y ya yo no volví a saber de él O sea Pero obviamente Yo desde que sabía Que había bronca Documenté todo Y pues dije Este no me la va a aplicar De hecho yo tenía ahí Mi expediente Porque sabía que iba a caer El pedo Lo grabaste maliciosamente No No lo grabé Porque en ese entonces Yo mucho el contacto No lo tuve directamente con él Ok Lo tenía Lo tenía uno Uno de mis chavos Pero obviamente Vas documentando todo Precisamente Para que cuando llegue el momento Tú te puedas defender ¿No? Acá por ejemplo Está pidiendo una respuesta Por escrito de la negativa Pues yo si fuera en este caso Toyota Te lo estoy negando Por esto 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 Ahí están las fotos Ahí está el desgaste Ahí está esto 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 De tal forma Que cuando tú quieras ir a denunciar Tú quieras ir con el chillón del Ricardo Con ese documento Güey Si lo vas a ver O sea está todo Está todo documentado No hay nada que pelear Pero si lo haces acá bajita La Este Por debajo de la mesa Y pues sí pero no Pero pagas Pero no Pero Dices oye O sea que formalidad Que diablos Y una vez más Así como lo mencionamos Con el podcast anterior Con el argumento de Es cuestión De privacidad O sea No mames Está muy de moda ¿No? No Sí o sea para Tapar una marranada Cuando les conviene Claro O sea porque por un lado Le venden tus datos A la financiera Al que vende seguro O sea todo el mundo Trae tus datos Vas a Vas a pedir Esta información De un coche Compras un auto Y de repente A la semana Te está hablando Que el El de galloso Que te está hablando El de los seguros tal Que te está hablando Este La de las gelatinas Para ofrecerte Este Gelatinas para la fiesta De tu chiquito Y demás Oye Oye ¿De dónde saca? No Una base de datos Pero cuando quieren tapar Porquería Ahí sí Ahí sí No bueno No El aviso de privacidad No que dices Madres O sea En qué En qué En qué país estamos Cuando volteas a ver gobierno Y está hecho una mierda Y el hecho Que mencionas Que se le hicieron a una persona De autos O sea que conoce Del Del tema Digo También Es que Sabes Si por ejemplo Ya pelearte con un conductor En la calle No sabes con quién Te puedes topar Acá con los coches Es lo mismo O sea nunca se sabe Con quién te puedes topar Y que le digas a alguien Que maneja coches Que le gusta el rally Que Que se gana la vida Hoy en día Probando coches Que le digas Es que no sabes manejar O sea Sí Tacanijo No Es así como de Güey Es neta O sea es en serio Oye sabes que no sabes manejar Pero la semana que entra Ahí está la unidad Para que la pruebes No 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 O sea no Casi casi Es un tema O sea por un lado Suzuki Por un lado Renault Le paga por probar sus coches Y ganar clientes Y por el otro lado Toyota le dices Que tú no sabes manejar Curiosamente El que le dice Tú no sabes manejar Es porque no le quiere Respetar una garantía Sí Entonces Pues que te digo Oye en un coche Que no es No es barato Este el Yaris es el Gazoo Racing Pues Mira Si bien Todo coche tiene un límite Güey Si compras Un Cupra Un Fox RS Un Yaris Gazoo Racing Un Pues no es para que lo traigas A tres kilómetros Por No Y la marca sabe perfectamente Que esos autos No los van a tratar Como Como un este Un sedán Familiar O sea Es un auto que está diseñado Para altas velocidades Es un auto Para que Que le des caña Y Y de repente Y siete mil kilómetros Y ya le dio ansiedad Porque no sabes manejar O sea Complicado Porque aparte En las fotos Pues se ve Yo recuerdo En el taller tuvimos un caso De un No me acuerdo si era un Corvette No No me acuerdo que coche era Para no hacerte el cuento largo Llegó por un tema De De suciedad En el motor Porque no le hacían los servicios Se rectifica Pero todo No No recuerdo de quien era Pero todo Lo hacía el chalan Todo O sea Nosotros no conocíamos al dueño Se le entrega Creo que era un Corvette No me acuerdo Y se le dice Mi hijo No le pises machín Porque está recién rectificado Tráetelo mil kilómetros Que asiente chido Y demás Y ya Como a los dos meses Llega Oye otra vez está echando humo Ah chinga Como crees Güey Pues déjame revisarlo No Pero es que me vas a hacer Dar la garantía Déjame revisarlo Lo destapan Todo lo que eran Metales Morados Que significa Temperatura Traía aceite Y todo el rollo O sea El coche Le dieron caña Y le dijeron Oye güey Lo trajiste fuerte No Aquí están los cierros Güey Bueno Pues sí La verdad es que sí Les gustó mucho Como quedó Y pues Le dijimos ¿Por qué llegar a eso? ¿Quién sabe a qué extremo A qué extremo Lo llevaron Que salió así Pero pues los fierros No mienten ¿No? Y como dijo este Chamo Tuning En la entrevista Con los administeriales Güey No es lo mismo Que te hago un coche ¿No? Para que aguante La chinga Y otra Y otra Es que lo traigas Hora y media Al tope de velocidad Sí exactamente ¿No? Y todo eso Te das cuenta Aquí con Con el diagnóstico De Toyota Pues güey Yo vi el clutch El clutch Está roto De un lado Que no tiene fricción Pero las pastas Están enteras O sea Ni siquiera Ni siquiera Hay exceso de rebaba Ni siquiera Está morado El clutch Porque el clutch También se llega No es un tema De desgaste Es un tema De una Materiales De materiales Y tan sencillo Como decir Güey La garantía Toma Quedas bien Están peleando Por cincuenta y tantos mil pesos Una marca Y un grupo Que también el grupo Pues ya es cliente Ahí de Ya es cliente De Farroteame la nave Y lo peor Es que ya al final Pues el cuate Habla con Con uno de los directivos Y le dice Pues ya sabemos Que fuiste a tomar fotos Haz lo que quieras O sea O sea Con qué descaro ¿No? Si quieres Demándanos ¿No? Porque lo de siempre Pues güey Se va a cansar 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 Y afortunadamente Ya hay gente Que no se cansa tan rápido ¿No? Desafortunadamente No son No son tantos Y también hay muchas personas Que escriben También yo lo he mencionado ¿No? Algunos ponen Güey ¿Por qué no hay Práudame la nave? No Práudame la nave ¿Qué? Ya te intimidaron Güey Y si vieras La cantidad de casos Que me llegan todos los días Y es así de Hay cosas que no puedo ayudar Lo que acabas de decir O sea Que no tienen bien las pruebas No están bien fundamentados Y se los van a rebotar La primera La señora de Bike De Chiapas Hola Me dijeron que te contactara Te mando mi caso Y me manda su caso Así este Adjunta Lo que metió en Profeco Y de entrada O sea Que me avienten así las cosas Me molesta ¿No? Porque a ver güey No te estoy cobrando No nada Redáctalo bien No Ahí estaba mi caso Me mandó puras hojas Fotografías de las Sí O sea Ni siquiera tuvo la delicadeza De Oye Está así Y así Y así Entonces Empiezo a leer yo la historia Y la historia Comienza En la segunda visita a la agencia ¿Qué pasó en la primera? O sea Si empiezas leyendo La historia comienza En la segunda visita a la agencia ¿Qué pasó en la primera? Sí ¿Qué pasó? O sea Le dije Oye No dices nada de la primera ¿Qué pasó? Redáctamelo bien Lo único que hizo fue copiar y pegar En un correo Dije ¿Es en serio? Copy ¿Es en serio? O sea Tienen un problema Les da flojera redactar su problema O sea No le estoy diciendo Deposítenme 10 mil pesos Y vamos a ver si procede O sea Cuéntenme lo que pasó Redáctamelo chido Cuéntame lo que pasó Copia y pega ¿Por qué me di cuenta que copió y pegó? Porque había un párrafo que se repetía Dije Madres Madres ¿No? X En total que Les preguntas cosas Y se ofenden Como si dudaras de ellos Entonces Como si tú fueras Como si yo me lo hubiera chingado Sí exactamente Entonces Me pone En parte de su historia Dice Es que a la camioneta le falta compresión Entonces Yo dije Ok Le dije A ver Le hicieron pruebas Para saber que le falta compresión ¿Tienes un diagnóstico? No Fue lo que dijo el mecánico O sea Trae una bronca con la agencia Y confía en lo que dice el mecánico Me dice Además Yo como mujer ¿Cómo voy a saber eso? Dije Ok Ya estás en una bronca Te puedes investigarlo un poquito Aquí es a lo que voy con esto Muchos me van a decir Ah es que eres un mamón Es una mujer No sabe No es así El tema aquí es Si tú Reclamas A quien sea Un tema de compresión Y El proveedor te dice Aquí está la medición de la compresión La camioneta ¿Está bien? Bye Se te cayó el argumento Sí Entonces En esta En estos temas señores Hay que saber Pedir Hay que saber cómo pedir Y hay que saber Qué pedir Yo conozco mucha gente Que Güey O sea Si estás en un tema médico De repente digo Ojalá nunca pase Te da cáncer Lo menos que puedes hacer Es ponerte Pues es que yo no soy médico O sea A mí me digan Güey Te pones a investigar Sí O sea Ya estoy en un problema ¿Por qué me sucedió? ¿Qué puedo tomar? ¿Qué tratamientos hay? ¿Qué bla bla bla? ¿Qué tipo de médico tengo que ir a visitar? ¡Claro! ¡Claro! No que llegas cuando Médico tengo cáncer Resuélvalo Pues no Oye Yo soy dentista No O sea Y yo no tengo por qué saber Porque yo soy mecánico No O sea Involúcrate en tu problema Ya estás en una bronca O sea No Si Cuando pagas Hay gente O sea Si tú le pagas por decir A algún abogado ¿Cuántas veces no se han vendido? Cuando le estás pagando Sí Porque no te involucras tú En tu problema Ahora imagínate Cuando no pagas Y cuando no te quieres involucrar Sí Cuando quieres que el otro Te resuelva el problema ¿No? O sea Ahora vamos a esa Pues cobra No 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 Mira O sea Imagínate Porque la gente quiere No Porque ahí Sabes Y tendrá que aguantar Esas pendejadas Pero pues por lo menos Ya estás recibiendo Es que imagínate Que la gente Tiene un problema Y que dice ¿Sabes qué? Se la voy a dar a San Ricardo Para que me lo resuelva Mira En los mensajes de Facebook Puse una respuesta automática Sí Donde puse Varios veces me ha respondido La asesoría son 500 pesos ¿Sabes por qué lo puse? Ese no me ha llegado Para filtrar a la gente Sí Te puedo decir que a nadie le he cobrado Pero Como lo veo Hay gente que me dice Oye No importa que te tenga que pagar Asesórame Con gusto Échale Sí Y ya Si puedo les digo ¿Cuánto te debo? Nada güey Pero quien llegue te avienta así El caso Esperando No O sea Es que güey Tengo un problema La agencia no me responde ¿Qué hago? Mijo eres un adulto güey Yo cuando tengo un problema No te escribo Para que me digas Cómo resolverlo No me imagino Ese tipo de personas Pongamos que Pongo mi Mi consultorio de De problemas ¿Ah tu consultorio? ¿No? ¿Tu programa de radio? Oye ¿Y viste El lanchecito? Sí Sí Con razón Imagínate que me llegan Llegan los casos Y que me Y que me Me avientan el papel Y yo le digo Ok Sale Va a ser Va a ser Tanto de abogado Va a ser Tanto por la asesoría Y va a ser Tanto por gastos De Los que van ¿Tú crees que Ese tipo de gente Va a decir Sí Adelante? Cuando les digas Lo que vale un abogado Se van a echar Para atrás Mira Hay gente que sí Hay gente que no Pero platicando Por ejemplo Con Jesús Un saludo a Jesús Moreno No es Jess No este no es Jess La neta O sea la neta No es por nada Pero como persona Mis respetos del güey Porque es un güey pops Que tú lo ves Pero es un buen tipo O sea es una buena persona Y hubo un caso Digo Ya lo estoy ventaneando Pero Donde yo dije Este cabrón Vale la pena Seguir haciendo equipo No te voy a mencionar Al aire Que caso fue Pero No porque luego lo quemo Sí Si luego lo publicas Dejó de cobrarle A una persona Ok Con tal de que aceptara Una resolución Y a mí Puso en el chat Dice Yo estudié Para resolver problemas No para eternizarlos Dije Mis respetos Sí No O sea Mis respetos Aquí es a lo que voy Aquí hay gente Que se acerca con él Igual Oye Necesito asesoría Y demás Y ya él les dice No Él es penalista No Oye Tu caso Es tu cuestión Es civil Ni las gracias Le dan O sea No es así de Oye Gracias No Como no los puedes ayudar Sí No Se molestan Sí Que si es en serio Malagradecidos ¿No? O sea Todavía que se tomó el tiempo De escucharte De decirte Oye no va por aquí Porque te puedo haber dejado en visto Sí exactamente Oye güey Sabes que a lo mejor no conmigo Pero pues vete con un Sí Pero es que como el otro Le va a cobrar Ahí sí O sea Y esto quiero que lo entiendan Todo aquel que nos escuche Se los digo como una realidad No como Porque vas a decir Ah que manchado No porque en algún punto Puedo ser yo Pero en México El ser víctima Es un problema No un beneficio Es correcto O sea Aquí es a lo que voy Aquel hecho de que seas víctima No te da derecho a hacer berrinche No te da derecho a sobre victimizarte No te da O sea Habremos algunas personas Que podamos tirar esquina de una u otra forma Hay gente como Chucho Que te asesora Y que no es obligatorio No 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 Por eso es a lo que voy Pero de ahí a que Ah como soy víctima Te puedo exigir Y tú me tienes que ayudar No señor Porque sales en YouTube Y tienes un programa Que se llama Fraudeame la nave Me tienes que ayudar Yo lo veía en la tienda Cuando había una bronca Así de Pues es que señor Esto no sé Esto no lo No lo pagó No o sea Porque me echa la culpa Es que Para eso te vendes en redes sociales Como alguien muy bueno Güey O sea No el típico van Porque ellos creen que eres bueno Y al final eres una basura Si No entonces A que es a lo que voy con todo esto No estoy aquí para quejarme Ni mucho menos Porque al final de cuentas Pues es parte del show Pero si le doy un mal consejo Si usted ya está en un lío Ya sea que pague o que no pague No porque sea víctima Se Sobre victimice Y investigale un poquito Métete en tu problema No Claro O sea Si a ti no te importa tu problema A nadie más le va a importar Aunque le pagues No No O sea Vas a poder Vas a pagar un abogado Y el abogado Explícame que pasó Y el abogado Si te ve muy pendejo Te va a dar la cuenta No o sea No vas a encontrar un abogado Que te diga Güey Sobre resultados Te va a ver tan pendejo Que Me dijo a mi Páganme un igual a mensual Y ya vemos Como la hacemos Por qué Porque no es lo mismo Por ejemplo Con este caso de Alan Desde que me contactó Me mandó una diapositiva Me dice Hola Ya vi los requisitos Este es mi caso Ojalá califique Te mando toda la información Ilustrado O sea Desde ahí Más allá de Aunque no hubiese calificado Por cómo se expresa Ojalá califique Claro Ya chequeé los requisitos Y ojo No es que Me lacrome No No le estoy pidiendo Oiga por favor Mi lord No 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 Pero ojalá califique Ya vi lo que se requiere Te mando mi historia Estoy desesperado O sea Al menos ya llama tu atención Sí Pero güey Ya está mi caso Ayúdame Y unas fotos ahí Maltomadas Sí Que dices No mames O sea Para nada Me da gusto Que abusen de esa gente Pero te das cuenta Por qué se pasan Porque abusaron de ellos En primer lugar Y por qué No van a poder resolver Desgraciadamente Hay algunos Donde dices Madres O sea No me gustaría decir Te lo merecías Pero te lo mereces No tristemente Y ahora Marcas Por el amor de dios Aprendan Es mejor parar La bronca Antes de que se haga grande Con A ver Te hago Válida la garantía Ya total Mira no No responder Sintonizón No 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 Cuando Cuando tienen Ahí un problema Este No responder Sintonizón Es tener un departamento Capaz De Este si es mi culpa Me la trago Este no es mi culpa Aquí está documentado Hazle como quieras Tomen de ejemplo a Mazda El director dijo Me lo arreglan Y se arregló Pero pues no tendrá que llegar hasta ya No tenía que llegar hasta la cabeza No Asumo que tienes razón ratón Pero bueno Algo más que decir No nos vemos Este Ya va a ser el día del amor y la amistad No sé si vas a sacar un especial Si llorar ratón Vas a sacar algún especial Del día del amor y la amistad No puedes hacer el desplematón ratón Y te llevamos un table Y ya que sea lo que dios quiera Ya no hay table Ratón Nadie dijo que uno comercial Ah bueno Con lonchecitos de este Sudamericanos Pues a ver que sale Ah wey En época de guerra Cualquier oyó Entonces puede empezar a cantar La de neve 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 El desplematón Para que depositen Arturo Río Ricardo Guzmán Nos escuchamos en la próxima Bye 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 bye